Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que en el futuro van a ver el video. El de hoy, para continuar el programa que ya habíamos comenzado hace unas semanas, que por diversas circunstancias no había podido seguir, que titulamos Café y Guitarra, el de hoy les voy a hablar de un tema que yo creo muy importante, y les voy a platicar de una manera que yo tengo de cómo afinar la guitarra. Ahora, sé que parece un tema bastante común, creo que es algo que todos damos por sentado que sabemos, tal vez sea algo que alguien dijera, bueno, yo por qué voy a estudiar cómo voy a afinar mi guitarra, si lo hago todos los días. Yo quisiera compartirles esta información, porque tenemos una cantidad enorme de afinadores electrónicos, aplicaciones, y creo yo que no siempre podemos utilizar de estos dispositivos, sobre todo cuando estamos en una situación real. Entiéndase, por ejemplo, un concierto. Si yo voy a un concierto y se desafina mi guitarra, no puedo sacar mi teléfono, abrir la aplicación y afinar la guitarra hasta que el micrófono del teléfono me diga que ya todo está correcto. Al menos yo creo esa postura, creo que nosotros como músicos, como guitarristas, tenemos que afinar nuestro oído, y por eso es que quiero compartirles una forma que yo tengo de afinar mi guitarra. Es algo que a mí me ha funcionado, y espero que les ayude, espero que también la cámara del teléfono esté bien enfocada, porque estoy aprendiendo con el nuevo sistema, con este teléfono, vamos a ver si las cámaras, digo, si la accesibilidad es tan exacta como para decir, y si está bien enfocado o no. Bueno, vamos a la información, vamos a continuar. Yo voy a comenzar a afinar la guitarra, no de la sexta a la primera, como nos enseñan tradicionalmente. Voy a comenzar desde la primera cuerda, y voy a ir saltando cuerdas, no voy a ir en orden, así que les voy a ir mostrando cómo es que utilizo los armónicos para afinar la guitarra. Aquí ya tengo la cuerda primera afinada, como yo creo que suena la afinación a 440, que creo que ningún oído humano puede discernir y decir, esto está en 440 Hz, o sea, es como lo veo imposible yo, al menos hasta ahora, y eso solamente lo usaban las aplicaciones, así que, ¿por qué lo hago así? porque, como les decía antes, como en una situación real de concierto, pues no vamos a tomar nuestro teléfono y vamos a afinar. Muy bien, tengo mi nota de La, y ahora estoy tocando el armónico que tenemos en la cuarta cuerda, y no suena exacto. Así que con la primera cuerda voy a afinar, y tengo La en el quinto traste, voy a afinar la cuarta cuerda. La en el quinto traste, Muy bien, ahí está. Ahora voy a proceder a afinar la quinta cuerda, y ahora voy a tocar el Mi al aire que tengo en la primera cuerda, y voy a tocar el armónico de la quinta cuerda. Aquí todavía podemos oír una disonancia, es decir, un sonido que no es muy acorde, no es muy armónico, ¡Listo! ya hemos afinado la primera hemos afinado la cuarta y hemos afinado la quinta ahora nos falta el resto ahora voy a proceder a afinar la sexta cuerda toco el armónico de la quinta cuerda y el armónico de la sexta está en el traste séptimo y en el quinto respectivamente listo ahora voy a hacer lo mismo bueno vamos a estamos afinando voy a volver a afinar la quinta que por cuestiones a veces de temperatura no es exacto, se va moviendo ahora sí puedo seguir afinando la sexta muy bien, nos queda ahora afinar la tercera con la misma metodología armónicos quinto y séptimo séptimo traste respectivamente ahora voy a afinar la segunda cuerda que yo para mi a mi juicio es la más difícil de afinar voy a proceder con ahora sí voy a tocar el mi del quinto traste y lo voy a comparar con la primera con la primera Estoy procediendo a revisar de nuevo. Con el tiempo vamos a ir aprendiendo cómo es que suena nuestra guitarra. A veces tocamos un acorde y como ya sabemos cómo suenan todas las notas, y esto lo vamos aprendiendo con experiencia, no es algo que pueda yo decirles exactamente cómo vamos a saber con el oído si la guitarra ya está totalmente afinada. Es algo que tienen que practicar, algo que tienen que analizar. Aprender a afinar la guitarra con el oído puede ser una experiencia al principio frustrante, porque normalmente a veces tocamos y no damos, sigue sonando desafinada. Tiene sus limitantes el oído porque es más lento el aprendizaje de este método. Yo entiendo perfectamente que es más rápido tomar una aplicación y que la misma aplicación nos vaya indicando dónde está la nota correcta, hasta dónde podemos ajustar la maquinaria. Entonces, yo espero que esta metodología les sirva. Espero que haya sabido explicarme. Comentenme si les gustó la información, si les gustó el video. Comentenme alguna otra metodología que conozcan. Y si comentan podremos analizarla, que se haya más métodos de cómo afinar la guitarra. Si comentan cómo, no sé, afinar alguna escurratura o algo que puede ser diferente, lo podemos comentar, lo puedo estudiar y ya podemos hacer un comentario y ver los resultados. Nos vemos en el próximo video.